Oye la confesión de mi secreto, nacerá el corazón. Oye la confesión de mi secreto, nacerá el corazón, y este desierto con tres palabras de mi reto, todas mis cosas, cosas del corazón, que sufres y lo haces. Dame tus manos y tomalas mías, que te voy a confiar. Oye la confesión de mi reto, nacerá el corazón. Oye la confesión de mi reto, nacerá el corazón. Oye la confesión de mi reto, nacerá el corazón, y este desierto con tres palabras. Oye la confesión de mi reto, nacerá el corazón. Oye la confesión de mi reto, nacerá el corazón. Oye la confesión de mi reto, nacerá el corazón. Oye la confesión de mi reto, nacerá el corazón.